El programa de Mínimo Vital de Agua Potable es de aquellos que nos sentimos orgullosos aquí en la Alcaldía de Medellín. Es un programa creado aquí en la ciudad, fuimos pioneros y ha servido de ejemplo para la región y el resto del país. Hoy, en este mes, celebramos 12 años de creación de este programa. Durante todos estos años hemos ido creciendo en el número de beneficiarios, el número de familias que hoy reciben un auspicio de 2.5 metros cúbicos por cada miembro del hogar mensual. Es así que nos sentimos orgullosos de también decir que durante estos cuatro años, dentro del Plan de Desarrollo del Alcalde Daniel Quintero de la Medellín Futuro, tenemos todo un componente de servicios públicos, dentro de los cuales vamos a conservar con la misma fuerza este auspicio. Hoy tenemos 270.000 personas que reciben ese beneficio. También durante la pandemia podemos decir que pudimos conservar aquellos beneficiarios que a pesar de que no habían podido pagar sus facturas en virtud de los decretos del Gobierno Nacional, pudimos hacer excepciones durante los meses más difíciles de la pandemia. También creamos toda una estrategia de virtualidad que permitió incluso que los hogares interesados pudieran realizar la inscripción y los beneficiarios actuales también hacer todos los procesos de actualización de los diferentes requisitos asociados al programa. Entonces hoy decimos que vamos a conservar con la misma fuerza el beneficio, que durante la pandemia podemos darle la tranquilidad a los ciudadanos que seguiremos auspiciando su cuenta de servicios públicos. Gracias.